¡Saludos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez os voy a traer un mazo de Control Blot muy parecido a una versión que me pasó a Kuka, que es uno de los administradores que tengo en Twitch me pasó una versión muy parecida de Control que jugaba, le hice algunos cambios menores realmente el mazo sigue siendo casi igual y está bastante bien, me gustó y digo bueno voy a traerlo al canal a ver si a alguien le gusta el mazo este un mazo controlero a tope de vampiro, súper defensivo, con cartas de curación como la serpiente alada la saqueadora de armarios, que cuando evolucione hace daño y se cura llevamos dos engendros del abismo junto a la nueva legendaria, Purson que tiene asalto y golpe de tal, y además su atajo destruye a todos los combatientes y a Mueleto aliado por cada carta destruida, invoca de tu mazo un combatiente cuyo costo sea mayor a la carta destruida de azar, que quiere decir que si yo por ejemplo te he pegado con un engendro del abismo que he bajado en turno 8, en mi turno 9 te pego el engendro del abismo, te meto una leche súper fuerte juego al atajo, sale el otro Purson y te mato, puede hacer un daño bestial, incluso si guardas las dos evoluciones yo llego a hacer 20 daños además esta versión lleva a Bandersnatch para jugarlo con aumento y meterte a una de estas dos al engendro o a Purson, así que más daño yo, ya que me han tocado dos viras, pues he metido dos viras, que es una carta increíblemente buena si tenéis las tres, o habéis tenido la suerte que os han tocado las tres, yo creo que la podéis meter en casi cualquier mazo vampiro una carta súper, súper buena pues para decir eso vamos a probar este mazo controlero de vampírico y a ver que tal vale, gran cónico seguramente puede desarrar he de ca... yo últimamente he estado un poquito de capa de caída vamos a quitar todo soy segundo el sello del vampiro puede estar bien la saqueadora de armario esto es para robar realmente no están malas las cartas, eh? pero es que esto no lo quiero ahora me voy a dar la saqueadora de armario a los cerditos la barda las quieren más bien, es la típica carta que era en turnos más avanzados entonces quedarla para robar dos cartas quedarte la de mana inicial no me suele gustar a mi esa carta en ningún mazo vale, ya tenemos el pulso aquí y una carta que aquí a la final nunca nada más que en turno nueve jajaja o diez turno dos pero yo tengo una afinidad por robar las cartas de costes nueve y diez en turno uno no sé, tengo un superpoder y lo hago, no? es mi superpoder se llama el robarte lo más gordo del mazo en turno uno tengo esa parada la Piedermann trepa por las paradas y yo me robo los costes nueve en turno uno soy así vale, rampea limpia todo este muchacho, eh? no no pues muy bien vale, escongo la serpiente supongo que estrellará su dragón morirá mi serpiente me curaré un poquito bajará algo y ese algo digo yo que lo mataré con la saqueadora en teoría mira ha hecho bien si, ese bono no sirvió para nada pero la tiraba a un sitio que no sirvió para nada me da igual donde quiera ser jajaja me hubiera dado igual vale, vamos a jugar la tipa esta por su efecto de daño más que por la cuerda la cuerda esto no es un mazo de venganza, vale? hay algunas versiones de control algunas versiones que van de venganza esto es un Link Warp hay algunas versiones de eso de vampiros más controleros que son de venganza totalmente esta no esta no necesita la venganza para nada no hay requisito de hay cartas que te quitan vida otras que te curan pero no hay una venganza no hay ninguna carta, creo que utiliza venganza no obstante el rival no lo sabe y muchas veces juega entre una de venganza y eso siempre es bueno la sumamos esta carta y a la cara muy sencillito ella no tiene carta si de turno podemos jugar la barda y la serpiente por supuesto por supuesto el mazo de Link Warp tenemos quien atas presionan los tanto que le cueste tirar hechizas para cargar a lo mejor que tenga que tirar algún bicho para defenderse o algo así eso significa que hay muchas opciones de que se roba el foggis eso es malo eso es malo también me limpia todo tío a ramper voy a perder el tiempo no sé por qué pero voy a limpiar ambos se queda tan bien pero bueno supongo que recibir esos 4 de daño no será tan malo para él esto puede estar bien pero es que no me combina con nada porque si va a limpiar con su dragón ese limpia también ese monstruo y no voy a recibir daño porque tengo un bicho con guardia si se va a jugar al dragón que limpia va a limpiar de todas formas por cierto ese dragón no lo puedo matar esto es de 6 bueno el señor bandersnatch ya no puedo matarlo esto de cuando mete de 6 pero es que no mata nada pero no me hace las cosas me la ha sido la cara puedo jugar ahora el engendro puedo jugar el bandernatch para que salga otro engendro vamos la verdad es que evolución no se queda mal ah, el engendro de evolución es malo le voy a dejar le meto 5 si no me lo limpia 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 con un hechizo con realmente me lo limpia hago un hechizo y no va a ser nada pero bueno tengo esto al comienzo de tu turno invoca de tu mazo voy a llamar esto al comienzo no para atacar claro y sacrificarlo ya no sirve de nada esto lo voy a tener que usar con asalto que no le mato eso pues me va a matar eh este hombre no necesita ni lingua ni nada para matarme suerte tío un topdeck un topdeck pero el topdeck también vivo bueno esto mete de 6 puede evolucionar si no realmente creo que lo mato que le salva? he hecho con guardia me ha salvado el topdeck pero de una forma de una forma increíble eh es que no me lo creo ni yo mira bajo esto pega la cara voluciono esto el topdeck bueno pues pistoria no? victoria madre no he llegado a tener ese topdeck y pierdo la partida ha sido bestia vale un Mordalkine será un reanimator se ha gasto la skin de Mordalkine vemos lo hace para el cristal vale que no nos lo ganamos pues es muy bueno eh otra vez tío pulson pero tú me quieres a mí o algo tío cuando jugaba un mazo de control con Zeus siempre me robaba a Zeus en turno es mi destino tío es mi destino lo bueno es que lo tengo ya no? a ver si lo tienes para hacer el combo por ejemplo con el bandernach luego vale voy a jugar el cerdo porque tradea bien con eso no? aunque parece una tontería este ya luego podría robar cartas prefiero el tradeo favorable a un bicho con una bebida que luego puede pegar otra cosa todo eso hay que tenerlo en cuenta pues si es el reanimator eh pues si es el reanimator eh voy a limpiarlo 7 turnos seguramente os evoluciono si pone una mesa muy problemática os robamos cartas si estamos un poquito más desahogados no? bueno pues nada a ver a ver esta mesa se podría decir que oh esto es muy bueno pero es que con esto limpio ambos lo voy a hacer no quiero que lo evolucione la carta siempre se la va a llevar se la ha matado ahora se la ha matado si proteja el cerdo no? para los bichos de un ataque vamos a guardar una evolución para vida y otra evolución para el posible bicho que salga de aquí también puedo jugar esto más esto esto más esto ya vamos viendo ganarle la mesa para mucho tiempo si que no es una mala jugada plantearse a ganar la mesa que buena ese bicho eh a ver si se me van a ganar ahí en el arsenal ahora hay que matarlo voy a ganársela mira esto es bueno realmente voy a jugar, voy a jugar esto no lo puedo matar 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 siguiente turno pues vamos a jugar esto quizás deba coger el ramo vale? porque como ya lo tengo aquí todo si el bandarnatch me va a sacar o un de estos o el engendro ya que me he robado pulso las opciones de sacarme el engendro son mayoras quizás debería jugarlo en turno 8 va a poder jugar esto no, no merece la pena creo que tendré que, de aquí creo que tengo salas cardas vale? me estoy quedando sin mano por molesta por molesta sabes que sabes que hace con este 4x4 es molesto si me ves por decae pero además no me ha jugado el seringüen así que hasta el turno 8 no me puede recelitar va a poder matar correcto vamos vamos no era tan evolucionando para nada para nada problema es problema de que tener la vida tan alta en este tipo de mazas que van a aprovechar la sinar hay poca vale? tiene el ser vampírico antes he dicho que ninguna pero hay poca y la mano del archidemonio realmente con la venganza activa son matando no es yo no vander snatch la verdad es que no mata nada es malo yo tampoco mata nada en serio tengo que tradear es que no lo va a tradear él No, de verdad no puedo matarte a ninguno. Debería haber matado a un adaptor, para mitigar algo de daño. ¿Estás solo enemigo o a todo? No creo que me va a dar el 4-1, me va a pegar, por lo mismo si eh. No realmente, poca problema, que muera realmente en el turno. No, de verdad no me da cuenta. No, de verdad no me da cuenta. No. No, de verdad no me da cuenta. eso no puedo si no me voy a carajo bueno pues este es un mazo de control que como veis no es muy bueno contra control contra agro es bastante mejor por estas situaciones está más enfocado para matar cosas de agro si juego esto esto hace 5 y de aquí puede salir otro pero no, yo prefiero hacer esto así, él no puede meter más de 7 tómate el 11 a ver si hago un mazo agro, me gusta mucho o grabo un mazo y solo te sale en el emparejamiento favorable super cachondo, voy a echar otra la forma del mazo está chulo, si os está molando me ha molado y por eso lo he querido traer no es el típico típico control block que vais a ver normalmente los control block más normales que vais a ver son medio venganza, este no y por eso un poco diferente es un mazo mejor, es un mazo anti agro y no tan bueno contra control pero bueno por lo menos si queréis probar un mazo así un poco diferente de control aquí lo tenéis y está bastante guay nos quitamos todo tenemos una curva bastante interesante esto no es lo mejor porque él no va, no creo que haga un turno 1 termina de la mazo el pentalada, luego la barda a ver que está mi rival, está pensando mucho está pensando demasiado que te pasa por eso os habéis dado cuenta en este vídeo que activaba los efectos los tenía desactivados porque el portátil se me calentaba un montón y la verdad digo ufff, se me pegan demasiado el calentado digo vamos a probar ahora con la base refrigeradora y tal que no debía calentarse tanto a ver si me va bien con los efectos y yo activa así que va voy a probar unos pocos vídeos con los efectos voy, sobre todo para grabar el vídeo no creo que haya problema con los efectos para streamear quizás sí así que luego cuando streame pues lo probaré ufff ya me está empezando a asustar no te habéis tenido turno a dar malo os habéis dado cuenta que os he dicho esto es un mazo de control, bueno contra agro y malo contra control llevo otras partidas contra control bueno, si llamamos al mazo del... si, el primero era de control también era un combo con Jabberka Jack sí llevo otras partidas contra control me pondré a jugar un mazo anti control y... agro este es el cachondeo este es el cachondeo del emparejamiento ah, este mazo buenísimo contra agro todo control ah, este mazo contra control es una maravilla todo agro conclusión juega un mazo midrange no que... no, no es una buena solución juega lo que tiene la gana, es la solución que tienes mala suerte con el emparejamiento pues nada esto es un juego no siempre se puede ganar no obstante lo voy a intentar eh que pasa nada más un counter porque yo juego el engendro en turno 8 bueno, por lo menos soy primero no puedo, no puedo, no puedo no puedo hacerme el juego en turno 8 y turno 9 me limpio con la quimera lo que sí voy a hacer es... no mucho, pero... una evolución sí voy a gastar y si no hay vida en mucho no se va a poder bajar, así que por lo menos, bajando un poco la vida intentar tener un poquito con el engendro las doblas cadenas estas me pueden ayudar un poquito de daño extra si le cuesta limpiar vale, eso no le sirve necesita otro hechizo puede tirar la bomba, eso evidentemente eso sí le sirve con la evolución no hay otra cosa pero estoy viendo que este turno va a tirar va a tirar eso, va a tirar por cero el que me limpia de hecho lo he visto y me mata, ¿no? es verdad no hay otra cosa es verdad es verdad es verdad También podría buscar las cartas para pillar la legendaria que tenga. Esa sería mejor, ¿eh? ¿Pero qué le va a matar? Es que como me he visto con la mano tan llena. He hecho cartas. Sí, si de tú no tengo siete cartas, me voy a quedar con nueve. Realmente lo pienso. Ahora lo estoy pensando y sí, las cartas las tengo. El ya. Y acabo el ya. Te empilo las cartas. Tenía que haber tirado las cartas, ahora me estoy arrepentiendo. Ahora ya no. Ahora me estoy dejando arrepentir. Qué rápido, ¿eh? Esto. Aquí estoy. Ah, sonido buenos topdeck. De otras formas, mete ocho y cinco trece. Me falta un punto de daño, tío. Un punto de daño. A ver dónde encuentro yo mi punto de daño. Confiamos en el corazón de las cartas. Confiamos que no tenemos un topdeck. Un punto de daño. ¿Qué significa que no tienen quimera? Puedo jugar con el Bandalina, este no me lleva a nivel de nada, ¿verdad? Ahora me tira la quimera. Es que se queda uno. Y yo me he quedado cuatro, como una quimera me mata. ¿No la tiene? Tengo una opción de top deck. Si no juega ninguna carta no puedo matarlo. ¿Eso? Es cierto que es la letal, tiene que hacerlo. ¿Pero a mí? A ver, ¿puedo pegar aquí? Sí, se queda. Esto me cuesta tres. Tres, dos, uno. Tres. Me quedan siete. Esto vale cuatro. Y tienen vestida. Podría matar uno. Y otro se queda cuatro. No puedo matarlo. Otra opción. Seis y cuatro. No le mato. No puedo ganarlo de ninguna forma, ¿no? Bueno, como habéis visto, hay un mazo que es bueno contra, como he dicho antes, contra agro y contra control. Bueno, pero bueno, quería enseñaros el mazo. No son las partidas más representativas. Pero también es verdad que son las partidas que os puede tocar si jugáis este mazo y no para de salir control. Es el lado oscuro, ¿no? De emparejamiento. Pues si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Podéis suscribiros a mi canal si queréis saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino viajeros. ¡Adiós!